hola hola qué tal cómo están mis mujeres bonitas y caballeros bienvenidos de nuevo a mi canal saluditos a todos hoy les traigo un videito de productos terminados espero que sea de su agrado y comenzamos con los primeros los primeros son es este que miren que es fabuloso fabuloso complete me encantó ese producto siempre lo compro fabuloso normal pero me encantó más este que es completo este ya es producto terminado miren este fue de 1.7 litros miren y ahora este fue aroma de menta refrescante qué delicioso aroma me pareció muy bueno y este ya es terminado y como me gustó mucho volví a comprar ya 22 frascos de 828 litros mililitros perdón 828 mililitros este y este miren ya los tengo empezados porque quise probar de los dos bueno que ya que ya me sabía el aroma pero quise usar de los dos miren y me encantaron estos tengo en uso y este es el producto terminado este fue grande por eso por eso elegí dos pequeños y me encantaron muy buen producto se los recomiendo huelen delicioso también este es un producto terminado que si lo volveré a comprar es pantene siempre por lo regular compro pantene este fue de 700 mililitros que si si siempre se termina y vuelvo a comprarlo este por lo regular casi hay veces pruebo de otros pero por lo regular este me parece muy buen champú este también es producto terminado ahorita tengo en uso uno igual pero es para cabello dañado me parece este es de uso diario el otro que tengo es de esta marca miren el otro es ya es para cabello dañado pero sale súper mega bueno es de 750 mililitros también muy bueno se los recomiendo también este y pantene salen muy 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 buenos si si me gustan también están terminados estos pongo en el baño de mis hijos y en el mío entonces estos miren que les encantan también este me fascina este siempre también lo compro por lo regular en el número 4 pruébenlo y desenreda súper ya no necesitas acondicionador con este nada más sin acondicionador y vámonos de 700 mililitros siempre casi por lo regular los compro en tamaño grande porque si entre que desperdician y luego se acaba muy rápido el champú entonces si eso también los recomiendo muy buenos esos también no 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 siempre compro el mismo champú siempre le varío pero siempre es alguno de estos alguno de estos champús que si salen se los recomiendo salen buenísimos siempre tengo en uso alguno de estos ahorita tengo aquel 13 m este tengo este tengo este en uso tengo otro de estos que por lo regular siempre lo tenemos ahí y este porque si este siempre en el baño hay más de dos champús por por cualquier cosa y para probar quise probar este lo compré en pequeño y si si me gustó sale muy bueno si tienes el cabello muy delgadito de mejor pero yo lo tengo un poco este grueso pero pues sí 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 me gustó y como me había gustado me compré entonces este este me lo había comprado de aceite de argán miren el sabile de aceite de argán este me lo compré un pequeño nada más como para probar este fue de este pequeño de 130 mililitros si este es un tamaño de bolsillo este fue de 12 pesos y dije vamos a probar a ver qué tal y si si me gustó por lo cual compré este pero ya en otro este es con queratina tratamiento de queratina pulpa y sábila mire este ya fue de 750 y si se me hacen muy buenos estos champús se los recomiendo también buenísimos sabile y el aroma es delicioso me parece el aroma súper 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 delicioso y si los volveré a comprar todos estos que les he mostrado sí porque sí sí me parecen buenísimos también este gel miren sale buenísimo atrás atracción mire este es de ego este lo usan mis hijos y mi esposo y si siempre se vuelven a comprar el mismo porque les encanta muy muy bueno este gel y trae fragancia entonces huele muy rico y ya está terminado ya tenemos el otro por ahí está en el baño de ellos pero si este este les encanta y siempre lo compramos también está este que miren siempre uso acción líquido pero quise probar con este y si me gustó y el aroma uy hermoso el aroma riquísimo manzana energizante miren y si ya ya se terminó pero si me encantó huele riquísimo el aroma en la cocina si perdura y si riquísimo este fue de 750 mililitros y si volví a comprar acción pero si me gustó ese si lo volvería a comprar también miren porque si el aroma es riquísimo 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 y también producto terminado también compro downy miren este fue de 2.8 litros downy miren es libre enjuague frescura frescura renovadora miren y si me encantó también tiene un aroma delicioso ya no tiene nada y si este si lo volveré a comprar si son de los productos que me gustan si dejan la ropa oliendo deli 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 y también por lo regular compro ese y este este me encanta el aroma no lo cambiaría me gusta me gusta probar productos para tener conciencia de cómo son como huelen y todo pero por lo regular compro downy y este más 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 compro este en este aroma me encanta es cuidado superior fresco aroma de sol me fascina este suavitel este es de 3 litros y como ya se terminó y como no puede faltar el suavitel aquí en esta casa miren aquí tengo el otro que también ya va para terminarse ya hay que comprar otro pero si me fascina este este aroma se los recomiendo úsenlo huele riquísimo y como ya era terminado pues me compré otro pero si ya ya hay que ir por más también uso este tinte esta marca de tinte me gusta mucho siempre este también cambio de diferente marca pero por lo regular vuelvo a esta este es el tinte que uso y como ya se había terminado aquí tengo el siguiente en reserva por cualquier cosa y me encanta siempre siempre vuelvo a comprar ese miren mi Nescafé favorito que no lo cambio por nada por nada siempre he tratado de es este siempre he tratado de de cambiar de Nescafé pero no me convence ninguno bueno uno que otro que si pero por lo regular regreso a este miren esos ya son terminados por lo regular compro este ese tamaño ese fue como si si me gustó pero no así al 100 que si si lo volvería a comprar yo creo que si pero por lo regular compro este siempre en la casa hay de este miren ya está por terminarse miren ya lo que le queda ya si se ve ahí si se logra ver el poquito que queda queda por aquí entonces ya hay que irnos por ay es que si me encanta me fascina el café siempre estoy con mi cafecito en la mañana en la tarde y otra vez en la noche y si hasta ahorita si puedo dormir entonces sigo consumiéndolo pero si es producto que se termina y lo vuelvo a comprar me encanta Nescafé clásico muy muy mega rico y miren para muestra basta un botón miren aquí estoy tomando mi cafecito miren despierta a la vida con Nescafé riquísimo delicioso ay me fascina porque mis hijos dicen que soy adicta al café no creo el siguiente producto terminado es este miren también es la única mayonesa que siempre consumimos siempre siempre ahorita ya se terminó casi esta y miren aquí está la otra de repuesto si aquí en esta casa no pueden vivir sin mayonesa siempre estamos consumiendo es esta siempre compro de otra y no nada más ahí está y no se la y que no hay mayonesa no se la quieren terminar y esta vuela y esta miren siempre cada fin de semana compro este frasco porque si les encanta la mayonesa y si siempre siempre vuelvo a comprarla mayonesa por mi miren de 725 siempre 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 es esta la que la que compramos hay veces compramos la más grande pero luego no me gusta porque ya para terminarte lo último ya no puedes sacarla entonces y aún así en esta cuesta pero siempre compramos esta me encanta esta mayonesa y también me terminé esto miren esto si lo compraría lo compraría lo compraría lo compraría infinidad de veces estos chocolates están deliciosos estos están riquísimos 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 es lo que más compraría este y ya en productos de belleza miren tengo terminadas estas toallitas que estas las compro en aurera y también las volvería a comprar porque si son muy económicas y muy muy buenas miren estas toallitas terminadas que si miren también producto terminado esta de pons cremita crema ese como me gustó la compré así para para probar y me gustó y me compré esta grande miren esta es de 200 y esta fue de 50 gramos y esta es de 200 miren rejuvenez amiguita a ver si me hace rejuvenecer no no se crean pero si sabe buena me gusta el aroma esta ya es terminada pero si tiene un aroma muy rico se las recomiendo que en realidad la uso en todo el cuerpo porque en la cara y en todo el cuerpo pero si sale buenísima el aroma es muy rico esta si es apenas vamos a a probarla pero muy buena también lo que siempre 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 compro son esos desodorantes miren no pueden faltar estos desodorantes siempre por lo regular siempre los traigo ya tenía guardados por ahí que les iba a mostrar pero ya ya era mucha basura la tiré varios desodorantes terminados y esto siempre me lo compro en diferente aroma en rosa y morado en amarillo me encanta el amarillo el gris también tiene un aroma súper delicioso y no son caros entonces siempre siempre ya los otros los tiré este nuevo pero miren si huele riquísimo pero siempre siempre tengo que tener repuesto de desodorante siempre siempre compro este siempre porque porque si huele riquísimo también esta crema terminada de eternel miren para rostro esta me encantó y el aroma me fascino huele deli deli es antiarrugas y esa me la compré y ya es terminada yo creo que si la volveré a comprar porque si si me gustó demasiado también esta esta loción asingente que es para cutis graso me encantó se las recomiendo super mega buena ya es terminado entonces voy a volver a comprarla también este me gustó que si lo volvería a comprar es es una marca que siempre ha existido desde que tengo uso de razón entonces es este muy buena en el jabón un jabón moradito que acaban de sacar huele delicioso miren este si lo volvería a comprar huele rico si lo volvería a comprar también esto mire este buenísimo este producto que también siempre siempre que se termina lo compro ahorita compré de otro diferente que luego se los voy a mostrar pero este por lo regular siempre siempre tiene que haber aquí este ya ya es terminado terminado es es una es para lavar el rostro de esta marca de garnier es para puntos negros y así tiene rojo el empaque y si sale muy bueno para los adolescentes y así que tienen barritos buenísimo siempre está en el baño de mis hijos también yo lo uso porque soy de cutis graso y así siempre tengo así como que de repente imperfecciones y así también este producto que si volvería a comprar y ya tiene su repuesto es este es acondicionador liso extremo uso diario miren ya está aplastadito porque ya se le sacó lo último muy bueno si se los recomiendo miren aquí tiene este repuesto este es también uso diario hidratación extrema miren muy bueno y si se los recomiendo buenísimo es de 170 litros y no es caro y sale súper bueno que lo recomiendo este también es producto terminado de anew miren de la marca de abón anew clinical para las manos para manchitas y eso si no veo que funcione a lo mejor tanto pero si si me gustó y lo volvería a comprar esta crema de kiotis de stanhope no fue de mis preferidas no sé para para ustedes es de stanhope esta si se si se presenta la oportunidad de comprarla a lo mejor la compro pero no no fue de mi de mi total agrado porque como soy de kiotis graso y esta si es como un poco grasosita es de día pero si se presenta la oportunidad igual si la compre pero no estoy así como que ay la necesito y de parece que esto pero si parece que es de fuller es de el baúl de la abuela esta crema de baba de caracol si sale buenísima si la volvería a comprar si se me hace si se me hizo muy buena esta crema así así de baba de caracol también la vende fuller la vende otra arabe la parece que también y también la puedes encontrar en el super o en la farmacia y ahí de baba de caracol y si sale buena también de abón producto terminado se me terminó este desodorante miren también sale muy bueno el aroma riquísimo también en perfume pero si este ay perdón este si sale el aroma es muy rico ya se terminó solo queda el perfume pero si sale riquísimo es de la marca abón faraway algo así riquísimo me gusta el aroma también en perfume también para este es un producto antioxidante de la marca abón es de día es como pase la exigente de día es de 50 mililitros es para uso diario miren se me hizo buenísimo ese si lo volvería a comprar y si es de la marca anillo como son las plateadas las letras si muy bueno se lo recomiendo también de anillo esta crema aclaradora que si quita alguna que otra mancha siendo constante claro y si si la volvería a comprar sale buena aparte tiene rico aroma y si ya es un producto terminado si me me encantó y la volvería a comprar bueno mis hermosas eso ha sido todo por hoy espero que no les haya aburrido el videito den like suscríbanse comenten no 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 me importa que sean buenos o malos sus comentarios aprenderé de ellos y por el momento es todo saluditos a todos bendiciones y hasta la próxima nos veremos en un próximo videito hasta la próxima es que me gusta amor y